Una decena de estudiantes universitarios de Nerva disfrutará durante este verano de prácticas remuneradas en las distintas áreas agrupadas por el consistorio nervense, que un año más, con la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud, vuelve a lanzar el programa de jóvenes universitarios. Este proyecto busca ofrecer experiencia laboral a los estudiantes de la localidad minera y que así conozcan los distintos sectores de trabajo que cubre el ayuntamiento y el funcionamiento de esto. Bienvenido, bienvenida. Como ha estado diciendo Lola, esto al final es una oportunidad para que podáis obtener experiencia a la hora de montar después vuestro currículum cuando terminéis los estudios. Aparte, podemos daros una pequeña gratificación, la que nos permite la finanza, ya que normalmente las prácticas no son remuneradas, pero en este caso entendemos que la capacidad que tenemos la tenemos que poner encima de la mesa y ya que vosotros venís también aquí a dejar parte de vuestro tiempo en verano, pues tenemos que gratificar de alguna manera. Me imagino que Chiqui, que el técnico, os habrá comentado que después también tenéis los pocos beneficios que os podemos dar de aquí, es decir, las entradas a Peña de Hierro, la entrada al gimnasio, a la piscina, es decir, a las instalaciones municipales que requieren obtener una entrada para acceder a ella. Por lo tanto, yo simplemente deciros que, bueno, que ánimo, que sobre todo que lo intentéis ver desde el punto de vista laboral, aunque no lo sea, que veréis que, bueno, esto sí os puede dar otra visión de lo que probablemente tenéis todo de lo que es un ayuntamiento, de lo que es una administración pública, de que aquí se tienen que atender todas las competencias que la ley marca a los municipios, que este ayuntamiento, aparte de eso, hacemos algunas más. No es obligatorio tener los servicios sociales que tenemos montados, no es obligatorio tener las escuelas de verano que tenemos montados, no es obligatorio tener los servicios deportivos ni la televisión, pero entendemos que los ciudadanos de este pueblo, por lo menos este equipo de gobierno, se merecen el que los ciudadanos tengan esos servicios, que aunque no son obligatorios, pero entendemos que, bueno, que este pueblo, pues, por su historia, por su trayectoria, pues, se merece que tengan estos servicios montados desde la administración más cercana al ciudadano, que es el ayuntamiento. Por lo tanto, lo que se os pide, bueno, que lo hagáis con cariño, que veáis que la Administración, al final, estamos intentando hacerle la vida mejor a los ciudadanos de este pueblo. También os pido una cosa que sabéis, sobre todo, a la gente que está tratando de asuntos sociales, que se tratan, y a la gente que, con los niños, que se tratan temas delicados, os pido confidencialidad, evidentemente, en lo que vosotros podáis conocer por vuestra, en este caso, el desarrollo de vuestra práctica, y que, bueno, que esto no es una cosa tampoco que tenga que estar todo el día de ocho a tres, que tenéis flexibilidad absoluta a la hora de que tengáis que hacer cuestiones que sean cuestiones personales, pero, bueno, que siempre os lo toméis con la profesionalidad que después tendréis que ejercer el día de mañana. Los empleados públicos del ayuntamiento están ya acostumbrados a que todos los años este programa existe, con lo cual no vais a tener ningún problema con ellos a la hora de poder ejercer vuestras prácticas. Las dudas que tengáis, pues, tenéis, en este caso, el técnico municipal de referencia de Chiqui, la teniente alcalde, que es Lola, y en este caso yo como alcalde, por si tenéis alguna duda o alguna sugerencia o algo que trasladarnos, pues aquí que estaremos. Nosotros encantados, como todos los años, de poder tener a los jóvenes universitarios de nuestro pueblo. Como dice Lola, si la legislatura que viene estamos aquí, también queremos incorporar a la gente que hace módulo de formación profesional, que también se puedan utilizar la Administración pública para sacar adelante su proyecto de formación, y que simplemente deciros que, bueno, que trabajáis, vais a trabajar para y por Nerva. Y creo que para un nervense, pues eso, al final creo que a todo el mundo le llena de satisfacción. Por lo menos a nosotros, como equipo de Gobierno, sí es así. Nos gusta montar esto todos los años, aunque haya otras prioridades, a lo mejor, en el pueblo, pero entendemos que esto es algo que hay que seguir haciendo, porque al final soy lo más avanzado de nuestro pueblo. Es decir, más arriba de la formación en la que estoy de hoy, ustedes ahora mismo no hay nada. En la universidad es lo máximo, con lo cual, el tener a todo este grupo de gente de nuestro pueblo que sabemos que van hacia adelante, pues la verdad que es suficiente como para apostar por vosotros. Así que nada más, deciros que os sintáis como en casa, que lo hagáis con ilusión y con ganas, y que, bueno, nosotros estaremos, intentaremos estar en la medida de lo posible al lado vuestra para que las prácticas os vayan lo bien que ustedes, me imagino, que tenéis en vuestra mente de que os gustaría que fuera. ¿Vale? Así que nada, ánimo y a pasar el verano en el Ayuntamiento. Bueno, pues este programa de jóvenes universitarios lo mejor te lo puede decir mejor Hipólito, porque yo llevo ¿cuántos años? Yo llevo trabajando del año 2002 en el Ayuntamiento de Nerva y creo que llevaba ya por lo menos, por lo menos, por lo menos cuatro o cinco años, porque yo fui también joven universitario en el Ayuntamiento de Nerva. Y anteriormente, ya antes de estar yo, ya hubo unos cuantos, pues no sé, solo empezó Lena Tobá, que era la Antigua Técnica de Juventud de aquí del Ayuntamiento de Nerva, de concejal a Estaba Isabel, y pues no sé la forma que surgió, pero eso fue una de las, yo creo que fue la gran idea del área de juventud aquí de Nerva, porque, ¿sabes? La posibilidad de hacer prácticas universitarios en ayuntamientos, no hay ningún ayuntamiento de Huerba ni de Andalucía que lo haga, sí que lo hace, pero no de la forma que lo hacemos nosotros, ¿sabes? Que se da un dinero, no se da un certificado de prácticas, sino se da un certificado de trabajo en prácticas, más o menos vaya donde ustedes queráis, ¿sabes? Que es una cosa innovadora y que no... En el Instituto Andaluz de la Juventud, cada vez que hablamos de jóvenes universitarios, se quedan un poco asombrados porque no lo hay en otro sitio, ¿sabes? Y tenéis la suerte de que aquí en el municipio de Nerva lo haya y de que en esa época Elena y Isabel, pues, se echaran para adelante y ya, pues, no se puede dejar fuera. Para todo aquel que no lo conozca, ¿cómo le explicaría en qué consiste este programa? Pues, se llama jóvenes universitarios, universitarios, son universitarios que tienen ganas de hacer algo en verano, porque como han dicho anteriormente Lola y el Arcarde, el verano, pues, para un universitario, después de estar todo el año estudiando, es difícil pasar cinco horas al día y nada, es una oportunidad que se le da a los universitarios de hacer prácticas donde ellos quieran, ¿sabes? No donde nosotros lo pongamos, nosotros os damos la opción de que si en esta área, en esta, en esta, y ustedes pueden decidir dónde sea y es una forma también del Ayuntamiento de Nerva de tener un refuerzo en verano. Ahora que han mencionado el Ayuntamiento de Nerva, ¿qué supone para el Ayuntamiento este tipo de programa? Pues, supone uno, por la parte que me corresponde a mí, es un orgullo tener este programa en el municipio de Nerva, por lo que ya te he comentado, que no lo hay en ningún otro municipio y le supone, pues, tener, por una parte, tener un refuerzo, lo que hemos hablado anteriormente, tener un refuerzo en las áreas de que los jóvenes, pues, está ahí haciendo y, aparte, pues, ¿qué le contrarresta? Pues, que tiene que pagar unas mensualidades que no son muchos y, pero, vamos, que eso es insignificante y es un orgullo para el Ayuntamiento teneros aquí. Además de los beneficios en el campo de la experiencia que adquieren estos estudiantes, ¿qué otros beneficios obtienen con esta práctica? ¿Qué otros beneficios obtienen? Pues, estar por las mañanas, paseando por el municipio de Nerva, ustedes conocen, ya no solo hacen prácticas, sino conocéis el mundo que mueve lo que es el Ayuntamiento de Nerva, conocéis los trabajadores del Ayuntamiento de Nerva, conocéis de mano cómo se trabaja en el Ayuntamiento de Nerva y, aparte, otro de los objetivos de los jóvenes universitarios es que, ahora mismo en el área vuestra ha habido, pues, ahora os vais a conocer, os vais a hacer amigos, vais a intercambiar todos los pensamientos que tenéis uno y el otro, vais a saber qué se hace en una carrera, qué no se hace en otra carrera, ¿sabes? Que es todo un movimiento muy interesante para vosotros y para nosotros, porque nosotros también os conocemos a vosotros, aunque os conocemos del pueblo, pero no sabía, yo hasta hace poco que me llamaste por teléfono no sabía qué es lo que estaba estudiando, de Candela sí lo sabía, pero de los demás, pues, no lo sé, y es una forma de enriquecerlo nosotros y vosotros, vosotros de nosotros y ustedes de nosotros. ¿Qué le dirías a todos aquellos universitarios que este año no han echado la solicitud para disfrutar de este programa? Pues que es una experiencia única, que solo se hace una vez y que no lo hay en otro sitio y que lo que van a aprender y lo que van a conocer no lo van a poder conocer nunca más. Los universitarios comenzaron sus prácticas el pasado martes en áreas tales como educación, servicios sociales o comunicación, entre otras, con total predisposición, y permanecerán durante los meses de julio y agosto desempeñándolas de lunes a viernes en una jornada de cinco horas. Bueno, el primer contacto con los niños ha sido bastante divertido, la verdad que tenemos niños de diversas edades y da muchísimo juego a la hora de hacer actividades, porque lo mismo puedes hacer actividades con niños de tres a seis, de seis a diez, y nada, muy bien. La verdad que muy contenta, yo me lo esperaba más, no sé, más complicada más todo y al revés, los niños nos acogen muy bien, vamos que bien. ¿Qué esperáis de esta experiencia? Pues eso, con experiencia con los niños, ya que ellas están terceros, yo en segundo de carrera, y la verdad que viene muy bien, porque son unas pequeñas prácticas, yo por ejemplo todavía no he tenido contacto con niños en prácticas, ni nada de eso, pero con esto me ayuda para el año que viene y demás. Nos da la experiencia y sobre todo eso, para un futuro de nuestra carrera. ¿Cómo os enterasteis de esta beca? Pues yo comentándolo con un compañero que estaba aquí también el año pasado, y me dijo que habían salido plazas y demás para este año también, y eso que el año pasado tuvieron una experiencia muy buena, lo pasaron muy bien y este año me he animado yo también. Yo gracias a mi madre, porque yo al estar afuera, yo no tenía constancia de nada de esto, y mi madre, vamos, que me echó aquí los de los papeles del ayuntamiento, y me han cogido, vamos, que echéis. Pues eso os iba a preguntar ahora, ¿recomendáis este tipo de experiencias a los universitarios de nuestro pueblo? Por supuesto, yo animo a la gente a que lo eche, porque aparte es una experiencia muy bonita. No, es que cada carrera, que por ejemplo nosotros que estamos en infantil, pues nos mandan aquí a la escuela de verano, a otros que están en periodismo, pues van a la radio, y así, vamos, que cada uno trabaja de lo suyo, y es una oportunidad muy buena, vaya. Pues Rocío y Irene lo que hacen es colaborar en todas las actividades que planteamos en la escuela de verano. Nosotros le damos carta de libertad para que ellas preparen y hagan los ejercicios o actividades que a ellas le parezca bien, nosotros los revisamos y le damos, vamos, total carta de libertad para que ellas desarrollen su actividad. ¿Consideras que es beneficioso este tipo de planes para universitarias como ellas dos? Claro que sí, porque esto le da una práctica que a la hora de salir al mundo laboral, pues les va a beneficiar. ¿Y cómo beneficia este tipo de planes para actividades como la escuela de verano? Bueno, beneficia porque nos da una ayuda. Ahora es el segundo día, tenemos ya 20 niños, normalmente dentro de unos días irán viniendo porque esto se va corriendo la voz, hemos llegado a tener 30, y 30 niños para una sola persona, la verdad que nos vemos un poco apuros a ellos, entonces con la ayuda de los monitores de los jóvenes universitarios, pues nos da un respiro de gran ayuda. Bueno, lo conocí por redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, en la página del Ayuntamiento. ¿Sabías de la asistencia de este programa de antes o...? Sí, 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 lo sabía por familiares y amigos que lo habían hecho anteriormente. ¿Qué esperas de esta experiencia? Bueno, pues principalmente poner mis conocimientos en práctica. ¿Recomendarías esta experiencia a los universitarios de nuestra localidad? Sí, la verdad que, pues eso como han dicho los concejales y el alcalde, es una oportunidad para integrarte en el mundo laboral y hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados, no solamente estudiar. ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones al llegar a esta área del Ayuntamiento? Pues la verdad que muy buena, el trato muy bueno y todo lo que se aprende también está siendo de gran ayuda para lo que me quiero dedicar en un futuro. ¿Cómo supiste de este programa? Pues a través de personas que ya lo habían hecho otros años y ya habían quedado muy satisfechos. ¿Qué esperas de esta experiencia en el Ayuntamiento? Pues que sea enriquecedora y que me sirva para el día de mañana trabajar en... me abra otras puertas. Y nada, finalmente, ¿recomendarías esta experiencia a otros universitarios de nuestra localidad? Por supuesto, a todos, a todos los que quieran y todos los que estén dispuestos, porque la verdad que es una iniciativa muy buena. Pues nuestras primeras impresiones han sido muy positivas. En estos primeros días, pues hemos mantenido el primer contacto, toma de contacto, tanto con los tutores como con los menores. A lo largo de la semana, pues... Ha sido muy dinámica porque cada día hemos hecho una actividad diferente. Los lunes nos quedamos en el centro. Los martes vamos al pabellón deportivo. Los miércoles vamos al parque y hacemos actividades con agua y demás. Y los jueves estamos en la piscina municipal. Los viernes nos vienen los menores al centro y nos quedamos aquí en el centro de día abajo con el psicólogo. Y vamos a tener también... Bueno, hemos tenido contacto con la educadora social y vamos a intentar hacer visitas a las casas y entrevistas y demás a la familia. ¿Cómo os enterasteis de este programa de jóvenes universitarios? Bueno, pues este programa lleva muchísimos años, o sea, que está puesto en marcha. Yo recuerdo cuando mi hermana estudiaba que ya ella estuvo aquí realizando sus primeras prácticas y nada, yo me he enterado así. Claro, del boca a boca, de amigos que han estado antes, han tenido buena experiencia, nos la han recomendado y la verdad que estamos muy bien, ha sido una buena lección. ¿Qué esperáis de esta experiencia en el área de servicios sociales? Pues nada, esperamos el absorber los máximos conocimientos, la máxima práctica, para que el día de mañana, cuando tengamos que trabajar en lo nuestro, pues sepamos cómo desenvolvernos con menores, por ejemplo, en este caso, ¿no?, que es con lo que estamos estudiando, o estudiando, no, bueno, en este caso, trabajando. Claro, ya dejamos en la lo que es la teoría y ya sabemos lo que pone en práctica los conocimientos que tenemos y tener dado un contacto con las personas y con lo que vamos a trabajar, si Dios quiere, en un futuro. ¿Recomendaríais esta experiencia a los universitarios de nuestro pueblo? Claro que sí, recomendamos esta experiencia y nada, que se animen todos los estudiantes del pueblo porque es muy bonito, ¿no?, trabajar para tu pueblo y no sé. Pues han sido muy buenas, he estado aquí en la oficina con la trabajadora social, conociendo este área, he estado metiendo informes en el ordenador, van a intentar llevarnos a entrevistas con personas y eso. ¿Cómo te enteraste de este tipo de proyectos? Pues por la gente, porque lleva mucho tiempo y compañeras y eso lo han estado haciendo y me habían informado, y también por publicidad, por el Facebook y eso. ¿Qué esperas de esta experiencia? Pues espero aprender mucho, conocer toda esta área, que me lleven a sitios, o qué sé, conocer esto. El programa ha sido presentado oficialmente en un acto que ha tenido lugar en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, al que asistieron los universitarios, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, Lola Ballester, concejal de Educación y distintos técnicos del consistorio. Este programa de jóvenes universitarios lleva ya bastantes años en el Ayuntamiento de Nerva. Yo, que recuerde, esta es mi segunda legislatura y el anterior ya se llevaba a cabo, sí es cierto que hubo un paréntesis de un año que, por la situación económica por la que pasaba el Ayuntamiento, no pudimos hacer frente a gratificar a los jóvenes que participaban. Entonces, ese año no hubo mucho movimiento de jóvenes y fue un año, por decirlo así, de paréntesis. Y, anteriormente a las dos legislaturas que yo llevo, este proyecto ya se había impulsado por los otros equipos de gobierno y nosotros lo hemos mantenido. Yo siempre digo que cuando van surgiendo nuevos equipos de gobierno no se trata de quitar lo que está bien hecho, sino de aprovechar lo que está bien y, pues, mejorarlo, ampliarlo y continuarlo. Por lo tanto, creo que lleva ya, pues, por lo menos tres, cuatro legislaturas, por no decirte incluso más, pero el año exacto en el que se inició no te lo puedo decir. Sé que comenzó, que se ha mantenido en el tiempo y nosotros, pues, como te he dicho, pues lo seguimos también presentando cada verano. También te estaba comentando, pues, que pretendemos mejorar, ¿no? Hasta ahora siempre hemos dicho jóvenes universitarios, pero si miráis la oferta educativa, cada vez es más amplia hacia los ciclos formativos. Están teniendo una gran salida, una gran repercusión y este año, pues, se nos resultaba un poco precipitado. Pero el año que viene, pues, bien esté el equipo de gobierno con otra gente o quien venga, creo que lo más apropiado sería ampliarlo para gente de ciclos formativos que estén como ustedes, pues, bien a mitad de ciclo o finalizando y aprovechemos, pues, sus estudios para beneficio de Nerva, ¿no? Y en ese sentido creo que eso lo debemos de mejorar. Entonces, podemos hablar de un proyecto que está prácticamente consolidado en este ayuntamiento, ¿no? Sí, es un proyecto que está totalmente consolidado. Creo que es un beneficio mutuo, ¿no? Un beneficio para la población y un beneficio para ustedes. Pues, ¿por qué beneficio? Pues, porque, por decirlo así, una primera toma de contacto. Los miedos que puedan surgir, bueno, pues, se van perdiendo. La seguridad que podáis tomar es evidente, ¿vale? No es lo mismo la teoría que podéis en cinco años de universidad o cuatro años en este caso. Ah, bueno, pues, los primeros, decir así, los primeros contactos, las primeras tomas de decisiones que tenéis que hacer, las primeras entrevistas en tu caso. Y, bueno, pues, creo que es algo muy beneficioso. A nosotros, como equipo de gobierno y como municipio, pues, nos viene bien. ¿Por qué? Pues, porque ahora en verano hay gente que toma vacaciones, hay gente que no las toma, pero vosotros os veis apoyados por esos técnicos que están ahí y a nosotros es también, pues, algo que nos beneficia, ¿no? La verdad es un mutuo, por decirlo así, es mutuo. ¿Cuántas áreas del ayuntamiento se ven beneficiadas por este plan? Pues, mira, sois diez jóvenes, ¿vale? Normalmente no es que pongamos límite, sino que, desgraciadamente, la situación económica es la que es y, aunque no cobréis una nómina, pues, cobráis una gratificación. Claro, si hubiera, por decirte algo, 50 jóvenes, 40 jóvenes, pues, si hacemos los números, se nos va de las manos. Entonces, en principio nunca ponemos límite la publicación del programa, pero internamente, si intentamos, pues, que sean diez, trece, no más, porque es que se nos iría un poco de las manos. Entonces, este año sois diez. Había trece solicitudes, pero tres personas repetían. Entonces, la intención es que no se repita para dar opción a los que no lo habéis hecho nunca. Por lo tanto, esas tres personas se han quedado, por decirlo así, en reserva. Si se caía alguien de los que estabais inscritos, pues, bueno, nos hubiéramos planteado que también hubieran repetido. Diez, y las áreas que se ven beneficiadas son el área de intervención, porque hay una persona que ha hecho finanzas, entonces viene muy bien para esa área. El área de servicios sociales, porque este año, como se verá próximamente, pues, el centro de menores ha ampliado su jornada para ahora los meses estivales. El área de deportes, que siempre oferta escuela, la escuela deportiva para los chiquillos, y entonces hay ahí dos, una, dos, tres, cuatro niñas que han hecho educación infantil. Y el área de comunicación, que en este caso, pues, tú que estás aquí presente, y la persona que está detrás de la cámara, pues, que también están aquí con nosotros, ¿no? O sea, en el área de comunicación me queda una que se me olvidaba, que es una fisioterapeuta, y en principio iba a ir al área de deportes al tema de piscina, pero sí es cierto que allí una fisioterapeuta no ejerce como tal. Entonces, sí que hemos creado, hemos mantenido unas conversaciones con el geriátrico para que esta persona hiciera allí sus prácticas y se fueran de utilidad, porque realmente, pues, en el área de la piscina no llegaba a casar. Y esas son todas las áreas que se han visto beneficiadas, que no son pocas, la verdad. Antes hablaba de que había gente que tomaba vacaciones y tal. ¿Qué supone para el ayuntamiento este proyecto a nivel de material humano, por así decirlo? Claro, hombre, verás, eso es un recurso muy útil. ¿Por qué? Porque vosotros no suplís ninguna plaza, ¿eh? O sea, eso sí que lo quiero dejar claro, porque, desgraciadamente, no podemos ofertar puestos de trabajo, entre otras cosas, por un plan de ajuste del Gobierno central. Entonces, no podemos aumentar plantilla, desgraciadamente. Pero como recurso, sois un recurso útil, ¿vale? Pues, ¿por qué? Pues, porque en este caso, por ejemplo, vuestra área, que es comunicación, si alguien se va de vacaciones, es más fácil mantener el servicio y no recaiga todo el peso sobre una persona, ¿vale? Por poneros un ejemplo. El área de servicios sociales, como os he dicho, no se les ha dado vacaciones. Son un apoyo a las dos técnicas. Pues, un recurso muy útil, porque no es lo mismo que dos trabajadoras se vean con 15 niños a que sean dos trabajadoras, pues, en este caso, dos jóvenes universitarias. Pues, para nosotros como recurso, es un recurso de apoyo muy útil. Y, para finalizar, ¿cuál es el nivel de satisfacción desde tanto esta Concejalía de Educación como del Ayuntamiento con este proyecto? Pues, mira, mis compañeros y mis compañeras, la verdad que cuando terminan los jóvenes universitarios el balance es muy positivo, porque os lo tomáis como si fuera un trabajo vuestro propio de ocho horas con un contrato serio. Y es impresionante cómo actuáis y cómo desempleáis y desarrolláis todas vuestras capacidades. Entonces, tengo que decir que ya ves tú que llevamos dos días y mis compañeros y yo hemos tenido así un primer y muy bien, muy bien. El balance es muy positivo. Luego, también es cierto que intentamos agradaros, pues, porque sabemos que la cuantía económica no es que sea elevada. Eso a nadie le resulta algo que no sea verdad. ¿Qué hacemos? Pues, intentamos gratificaros dentro de nuestras posibilidades, pues, con el carné, con las entradas a Peña de Hierro, a los conciertos. Entonces, intentamos que sea una cuantía superior aunque no sea en euros. Y, bueno, ahí sí que a veces digo yo, Jolín, qué coraje, ¿no? No poder dar mal, porque quieras que no, yo con los jóvenes tengo un trato muy cercano y sé que para vosotros, pues, es un impulso económico también. Pero, bueno, desgraciadamente, si yo siempre digo que hay que ver lo positivo y lo positivo es que intentamos beneficiaros. Y respecto a vosotros, pues, mira, hay áreas que dicen que se ven, que han aprendido más. Hay áreas que dicen, es que he estado dos meses, pero no he llegado yo a ver... Cada uno también es como se tome su responsabilidad estos dos meses. Porque, por ejemplo, si vosotros habéis tenido una iniciativa, pues, vamos a hacer una entrevista o vamos a ir aquí, vais a aprender más. Entonces, hay veces que también el propio joven universitario tiene que tomar la iniciativa. No puede esperar a que le manden, porque realmente yo creo que nos vemos con la capacidad de mandar, porque no sois trabajadores, estáis al fin y al cabo en vuestros meses de descanso. Entonces, creo que también es importante que uno sea avispado y que diga, pues, yo voy a proponer esto. Y, bueno, creo que mis compañeros y yo somos bastante abiertos para vuestras demandas laborales, por decirlo así, a vuestras iniciativas. Y creo que de ahí depende vuestra satisfacción cuando finalizan los dos meses de vuestra propia iniciativa. Los estudiantes disfrutarán de formación complementaria relacionada con las carreras que cursen, necesaria de cara a una futura incursión en el mercado laboral, así como de una remuneración económica de 200 euros durante esos meses. También disponerán de descuentos en las distintas actividades organizadas por el consistorio y acceso gratuito a la piscina de verano, la piscina climatizada y el gimnasio municipales. Gracias. Gracias.